MundoRD MundoRD.com MundoRD 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 No es oficial nada Es policia wey MundoRD Es el flow Toca con cherry El perro blanco, el perro blanco Mi patroon Fue un mix durisimo Un correntino DJ No me dejaron hacer que yo Es el coro El del Kiki Para que le llegue al Kiki Se siente y le gusta el hogar Y los delincuentes En la calle ¿Como es? En la calle En la calle Me están tirando chicas diferentes Ellos tiraron el disco Ellos tiraron el disco Y en dos meses Ya se olviden Y de repente el disco ¡Pum! Pum, pegaste No tienen ni cuenta Ahora vamos a otro Corre, corre Pero, mas acelerado Ahora vamos a hacer El Juye Juye el huye huye ahora cuanto a la presión fue Leo que dijo Maceo dale una lua a Maceo Maceo lo que lo vamos a firmar el jefe recol el jefe recol el Maceo? si, desde la gente dura un hombre que rechazó a la zona mira muchachos maceo baby el de la sonica el de lo dijo Emiliano Emiliano yo soy un copoteno yo si no ando en eso Emiliano mira el monje Emiliano que dijo ya tengo que irte desde que el dice así como que se llama ¿como que se llama? es verdad que lo hacía en el frío cuando te atacó el aire Osuna habló lo vi en la emisora Osuna habló Osuna habló Osuna habló claro Osuna habló en la emisora en la emisora tú estás pegado Cherry yo lo escuché en la emisora Cherry tú eres el número uno Cherry Cherry el perico oh my god oh my god hey que es eso? ese guitarrero que es eso leo? yo no quería salir y una chica mermitada fumó mi piel ya me ponía en la emisora yo quería salir y te doblas y te doblas y te doblas y te doblas yo la comando Chado dobló porque te concentras más en la barra Chado dobló lo tiene de lado el leve lo tiene doblado Cherry dobló Rambevín dobló y Chado Chado dobló Cherry Chado Cherry ch Gracias por ver el video.